Amigos del Café de la Mañana, muy buenos días. Hoy los saludo desde un lugar espectacular, con unas vibras geniales, que está ubicado específicamente en la Comuna 4 de nuestra ciudad, de nuestra capital norte santandereana. Es el Parque Serán, Guayaquil, todos ustedes pueden venir a disfrutar de un lugar 100% natural. Este parque nació debido a que era la escombrera, era el basurero del Centro Comercial Bolívar y de las bolquetas venían a botar aquí el relleno. Entonces nosotros nos unimos con la comunidad, con la gente de los aledaños, la Junta de Acción Comunal, los diferentes grupos ecológicos, ambientalistas y empezamos a echarle pichón a transformarlo. Seráncua, el nombre de este parque, hace alusión a un dios mitológico indígena. Por eso el concepto de este lugar tiene su toque ancestral, ya que busca personificar la historia y ejemplo de esto es la réplica de la capilla que encontramos allí. Hay algo muy importante que es la capilla que ustedes observan en la parte de atrás. Es una réplica que se hizo en honor a la capilla que estaba antiguamente en el Parque de San Luis, donde hoy está la basílica. Esta es la réplica de la que había antes, que la tumbó el terremoto y que la construyó la diócesis y la gente, los vecinos. Aquí también existen muchas especies, tanto de animales como de plantas. O sea, es ecológico. Aquí hay ardillas, hay iguanas, hay garzas, diferentes también tipos de plantas. Hay pinos, pino canadiense, hay el chiminango, que es el árbol que sale, que se caracteriza porque sale en la orilla de los ríos. Hay cujíes. Aquí vienen, repito, vienen colegios a hacer lúdicas, vienen las familias con sus niños a recrearse, a caminar, a jugar. Aquí también se hacen eventos. Este parque subsiste porque se hacen eventos como pignis, que es lo más característico que se hace aquí. Se hacen piñaticas y con eso es que se mantiene el parque. Es un lugar súper bonito, es un lugar muy agradable, muy acogedor. De verdad, nos brinda beneficios muy hermosos, tanto para nosotros como somos unas personas emprendedoras, como a las personas también normal que vienen a disfrutar de este parque. Este es un parque súper sano, súper seguro, está súper bonito y muy bien mantenido. En sí, esto ha tenido muchos beneficios, principalmente los pignis, porque es lo que ha ayudado al parque a sostenerse, ya que gracias a los beneficios y al cobro que nosotros manejamos en las decoraciones, podemos ayudar un beneficio para el parque en agua, en luz y puede así sostenerse y ser sostenible. A pesar de que es un parque público, porque esto es del municipio y está a las orillas del río Pamplonita, pues hemos tratado de conservarlo, de cuidarlo, de resguardarlo y hoy en día es un orgullo, porque es el único espacio público y bonito que queda en San Luis. Chicos, y es de este plan espectacular en este picnic hermosísimo. Yo me despido, pero no sin antes extenderles la invitación, porque ustedes pueden venir al Parque Seranco, es un lugar totalmente público, pueden disfrutar de él, de todas las buenas vibras que tiene por ofrecer y por supuesto compartirlo con su familia y amigos. No se van a arrepentir. ¡Gracias!